La oferta de la semana en Hipermercado Leclerc. Bombones, caja roja de Nestlé en osgramajes de 800 gramos, 200 gramos y 2 por 300 gramos con un 20% de descuento con tu tarjeta Leclerc. Oferta válida del 18 al 24 de abril de 2016. Hipermercado Leclerc. Calidad y variedad siempre al mejor precio. La tradición, la calidad, el cariño. Manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Estamos con el chef Juan Carlos Benito en el Espacio Grumer. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recientemente ha participado en un concurso dentro del Salón Gourmet, celebrado pues como decimos hace tan solo unos días. Un concurso un poco especial, un concurso que tenía que ver con cerveza y en este caso con Estrella Galicia. Así es, era un concurso de tapas que había que maridar con las tres cervezas especiales que tiene Estrella Galicia. Y la verdad es que es un concurso muy peculiar, por eso, por el buscar el acompañamiento más adecuado a esas cervezas especiales que no una cerveza cualquiera. Cuando uno hace una tapa, piensa, ¿es fácil, es difícil maridarlo con la cerveza? Porque claro, uno va a un bar, lo primero que pide tapa y normalmente una cerveza. Yo creo que en nuestra tierra, aquí en Castilla, es más fácil maridar las cervezas con nuestros productos, ya que nuestros productos son productos contundentes, como el que dice. Y la cerveza necesita productos con bastante sabor para compaginar y acompañar sus sabores, sobre todo en este tipo de cervezas, que estamos hablando de cervezas premium, cervezas que llevan doble malta, llevan muchos tostados, entonces son cervezas con mucho sabor. Entonces necesitamos otros productos que acompañen bien a estas cervezas. El Salón Gourmet, dentro de este concurso de Estrella Galicia, era a nivel nacional, se presentaban chefs de toda España y se seleccionaban tan solo 25. Así es, y de esos 25 estábamos nosotros, y de Castilla y León solamente nos clasificamos nosotros, o sea que ya el estar allí, más este año que era el décimo tercer aniversario del Salón Gourmet, era muy especial el poder colarse en este concurso. Vamos a ver dentro de nada esa tapa, cuéntanos un poco en qué consiste, cómo la inventaste. Primero buscamos el formato tapa, que buscamos con un concepto de dos bocados, algo sencillo, rápido y que tuviese mucho sabor, ya que como hemos dicho las cervezas son cervezas premium, que son con mucho cuerpo, entonces buscábamos algo que pudiese ir bien con ello. Y siempre buscando o trabajando con productos arianos, en este caso, como no tenía que ser nuestro terreno, pero claro, teníamos que darle una vuelta. Entonces hicimos una pequeña tartareta de maifrito, que le pusimos una base aislante de un prainé de avellana, le introdujimos un crocante, como puede ser un hinojo fresco, el cual lo osmotizamos o lo maridamos en una cerveza de estrella grisa Red Vitares, que es la que más grado alcohólico tiene, pero también el mayor tostado, entonces tiene muchísimo más sabor. Y terminamos con una crema que hicimos con nuestro terreno, el cual la cocinamos 24 horas a 70 grados, separamos la materia grasa de la materia magra y emulsionamos como si fuese una crema, una maonesa, para obtener una masa muy fina, muy cremosa, pero con todo el sabor de nuestro terreno. Y terminamos con unos pequeños hilos de chili para darle ese toque gracioso, ese toque juguetón en boca, que acompaña muy bien con una cerveza muy fresca, muy fría y para que nos limpie bien el paladar. Escuchando esta explicación, Juan Carlos, uno piensa, la de horas que hay que echar para pensar una tapa así. Sí, hay que ir conjugando y probamos un producto, probamos otro, hasta que bebemos. Tenemos aquí tres o cuatro productos básicos, en el cual hasta que llegas a esa combinación tienes que ir probando muchas cosas y sobre todo ir compaginando con la finalidad del concurso, que era el mejor acompañamiento de la cerveza. Primera vez que te presentabas en este concurso, ¿cómo valoras al mismo, a este concurso? La verdad es que es el primer año que hemos participado, aunque ya llevan, este es el cuarto año que se realiza este concurso. La verdad es que es muy interesante ya que, como hemos dicho, la finalidad del concurso es el maridar la cerveza, es ponerte retos y cada día aprendiendo, ya que cuando te preparas para cualquier concurso siempre aprendes, siempre vas descubriendo cosas, mezclas nuevas, y luego ya cuando llegas al concurso hablamos con compañeros, porque no son rivales ese día, ya que cada uno ya tiene nuestras cartas echadas y simplemente tenemos que mostrarlas al público. Entonces nos juntamos unos con otros, intercambiamos experiencias, productos, nos damos a probar y la verdad es que es una experiencia muy, muy positiva. Bueno, pues el chef Soriano, Juan Carlos Benito, aquí en el Espacio Groomer, muchas gracias por atendernos y bueno, esperamos seguir hablando a lo largo del año de otros eventos en los que estéis. Gracias. Muchas gracias a vosotros.